Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo una receta de brownie, súper fácil de hacer, muy rapidito y la verdad es que queda muy rico, crujientito por arriba pero tierno por dentro y jugoso así que nada, no entretengo mucho más y si queréis ver cómo preparar este delicioso postre pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Bueno y bienvenidos a esta nueva receta, hoy vamos a estar preparando un brownie y lo entre comillo porque vi esta receta en el recetario de la MyCook pero bueno, tiene un poquitito de levadura química con lo cual no se le podría considerar un brownie verdadero pero bueno, lo cierto es que tenía buena pinta y tengo todos los ingredientes le quería dar salida a estas tabletas que tengo de chocolate negro con avellanas así que las voy a utilizar, las he tenido en la nevera porque las tenemos que picar y me daba miedo que si no, no se picasen bien porque estuviesen un poco fundidas vamos a necesitar también mantequilla a temperatura ambiente huevos, nueces, esto es harina de trigo que mirad aquí en la casa de campo estoy obsesionada con tener las cosas súper protegidas para evitar que entre ningún bichito vamos a necesitar también azúcar, un poquitito de sal y como os digo la levadura mientras os enseñaba los ingredientes he aprovechado para actualizar el software de la MyCookTouch y bueno, ahora ya lo tengo listo, ya la tenemos lista para trabajar evidentemente y como siempre os digo, si no tenéis un robot de cocina MyCook o de cualquier otro tipo podéis hacer perfectamente esta receta a mano o con una batidora de toda la vida si lo queréis hacer así, pues simplemente fundís la mantequilla y el chocolate en el microondas y listo, ¿vale? de hecho en mi canal tenéis varias recetas de brownie y de hecho tenéis una que se llama el brownie definitivo, que es mi brownie favorito así que podéis ir a ver esa, pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar voy a ver si encuentro en el sistema la receta que quería hacer vamos a poner el buscador y vamos a escribir brownie le damos a buscar y a ver si la veo vale, y es este de aquí que se llama brownie de chocolate cucinaria así que lo voy a seleccionar y lo vamos a hacer en el modo automático como siempre ya veis que aquí tenéis pues la lista de ingredientes, la foto pues un poco la información nutricional y para ponerlo en el modo automático simplemente le damos al play y ya podemos empezar hay una cosa importante que no os he dicho antes es que tenemos que tener la mantequilla a temperatura ambiente de todas maneras hace tanto calor que aunque se os olvide sacarla, se os funde en un momento y si no, un truquito muy bueno es que en vez de ponerla en el microondas a una potencia, pues eso, como calentaríais cualquier cosa en el micro la ponéis nada, unos segundos en el modo de descongelación y así conseguís que se quede blandita pero sin fundirse entonces vamos ya con esto, vamos con el primer paso nos dice que precalentemos el horno a 180 grados calor arriba y abajo y que trituremos los frutos secos yo voy a poner solo las nueces sin las avellanas porque como tengo este chocolate que ya viene con avellanas pues solo voy a poner las nueces agregamos las nueces confirmar vamos a poner el tapón para que no nos salga todo volando le damos a confirmar y nos lo trocea 5 segundos a velocidad 5 una vez lo tenemos le damos a confirmar esto lo vamos a reservar que ya nos lo ha picado vale, y nos dice ahora que le añadamos 200 gramos de chocolate fondant vamos a añadirlo y yo ya os digo lo he enfriado porque he pensado que si no se me iba a quedar ahí el pobre chocolate más pastoso que otra cosa porque hace tanto calor y eso que aquí de verdad que no hace tanto calor como en Barcelona pero es que es impresionante una vez así le damos a confirmar y lo que ha hecho ha sido dar 3 turbos vale, ya estaría le damos a confirmar como veis simplemente le ha dado 3 turbos os enseño como nos ha dejado el chocolate tal que así entonces ahora nos dice que coloquemos la paleta mezcladora y sobre todo recordad que cuando ponéis la paleta tenéis que notar que está firme que no se mueve y ya con la paleta puesta vamos a poner los 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente recordad turno ahora de los 3 huevos recordad que por si acaso si queréis tener cuidado de que no os caiga ninguna cáscara siempre podéis romper los huevos dentro del cubilete a mi es que ya sabéis que me va el riesgo pero bueno es un truquillo fácil añadimos los 3 huevos le damos a siguiente turno ahora del azúcar que aquí nos dice que utilicemos moreno pero yo como no tengo aquí moreno pues lo voy a utilizar blanco hay que ponerle 100 gramos y ahora nos dice que pongamos una cucharadita de café de esencia de vainilla pero yo esto lo voy a obviar porque no tengo aquí tampoco vainilla tendría que comprar pero bueno vamos a cerrar le damos a confirmar le damos otra vez a confirmar y nos lo ha puesto 3 minutos a 40 grados velocidad 4 una vez completado este paso le damos a confirmar y nos dice que retiremos la pala mezcladora le damos a confirmar mira tío no me he dado cuenta para que veáis que a veces yo también tengo despistes que nos decía bueno es que no nos lo decía realmente es que esta receta no es de las oficiales de mycook ya sabéis que podéis añadir también vuestras propias recetas y que los miembros de la comunidad pueden añadirlas lo cual está genial en esta receta no nos había especificado en el paso anterior que teníamos que retirar el chocolate y yo no me había dado cuenta que nos lo decía en el siguiente y lo he fundido en el anterior paso y la verdad es que se me ha fundido muy bien así que también lo podéis hacer de esta manera o podéis reservarlo y añadirlo ahora como nos dice que hay que añadir el chocolate y los frutos secos que teníamos previamente reservados así que los voy a añadir ahora no pasa nada porque en este caso no ha pasado nada se ha fundido súper bien vamos a poner aquí la jarra vamos a añadir ahora los 80 gramos de harina de trigo con cuidadito de no pasarme porque realmente no es mucho ahora nos dice que pongamos una cucharadita de levadura química y ahí que se va vamos a aprovechar bien lo que se queda en la tapa una pizca de sal vale le damos a dar a confirmar y ahora nos dice velocidad 3 durante 10 segundos la verdad es que no es mucho recordad que hemos quitado la paleta mezcladora y ahora ya estaría la receta completada y nos dice que tenemos que hornearlo en un molde grande o fuente de hornear bien engrasado o forrado de papel vegetal durante 20 minutos a 180 grados y yo estaba esperando a ver que tal quedaba esta receta y cuánta masa nos salía para escoger el molde creo que al final me voy a decantar por una fuente que tengo medianita que es rectangular y así nos quedan pues los brownies cuadraditos como suelen ser y pues bueno es que estoy realmente preparando esta receta porque mañana nos va a hacer un canguro mi hermana para que me pueda llevar yo a Gabri a ver Maverick que todavía no la ha podido ver él y así voy yo otra vez al cine a verla y he pensado pues oye mira le voy a llevar unos brownies la verdad es que la masa ha quedado súper apetitosa y la cantidad yo creo que me va a ir bien con este molde que os digo que ahora os lo voy a enseñar voy a utilizar este de cristal así que lo voy a engrasar ahora en un momentito le pondré también un poco de harina ya tengo el molde bien engrasado y enharinado así que vamos a proceder a verter la masa de nuestro brownie que ya veis que es tirando a densa ya tengo aquí la masa en el molde que yo creo que este tamaño es perfecto y como no lo ponía en la receta original os lo voy a medir este hace de ancho concretamente 19,23 más o menos y y de largo este sería como 30 vale más o menos porque realmente no he contado las asas así que esto ahora nos lo llevamos al horno como os decía a 180 grados durante 20 minutos calor arriba y abajo y a ver qué tal me queda en este horno es la primera vez que hago repostería en el horno de la casa de campo porque le da bastante caña a este horno funciona muchísimo mejor que el de Barcelona así que ahora os enseño el resultado en cuanto que termine bueno mirad y este brownie ya está listo la verdad es que tiene una textura muy buena está como crujientito por fuera lo he pinchado y estaba ya listo por dentro también lo voy a dejar templar ahora un ratito y luego ya lo cortamos para ver qué tal ha quedado bueno y hasta aquí la receta de hoy que espero que os haya gustado recordaros como siempre que cocino con la MyCook que soy embajadora de la marca Taurus y tenéis un descuento de mi parte de más de 300 euros que sale súper a cuenta os lo voy a dejar por aquí escrito y en la cajita de información y sin más muchísimas gracias por haber visto este vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también por mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!